...que es infinita y que tiene, es dura, pero muchos no la entienden. Vamos a poner el caso abogado del tema de la fianza. El tema de la fianza, las personas creen que es como la fianza cuando estás aquí en un caso que tiene cualquier tipo de inconveniente, un DUI, que la fianza es un porcentaje. En el tema de inmigración, la fianza es, si son 10 mil dólares, son 10 mil dólares. Si son 20 mil dólares, son 20 mil dólares. O sea, no es negociable, ni muchísimo menos un porcentaje de lo que vale. Que también esa es otra cosa. La persona dice, no, no te preocupes, ves, tú puedes salir con una fianza. Pero espérate, la fianza de inmigración no tiene nada que ver con la otra. Sí. La otra fianza, la otra fianza es, toda fianza es una manera que el gobierno trata de comprobar que el individuo se va a volver porque no quiere perder la cantidad de dinero. Correcto. En los casos criminales, las fianzas son actuales, pero hay intermediarios fiancistas que actualmente cobran cierto porcentaje directamente del individuo, pero expone la diferencia. Entonces, por ejemplo, si la fianza es de 10 mil dólares, el fiancista va a cobrar el 10% que se va a quedar con él siempre y cuando el individuo aparezca en la corte. El fiancista pone el compromiso de pagar la fianza completa al gobierno y por eso, en muchos casos, cuando la persona se va a la fuga, el fiancista tiene el derecho de ir a buscarlo porque es el dinero del fiancista lo que está a riesgo. En inmigración es lo mismo, tienes un compromiso con el gobierno, pero no vas a encontrar muchos fiancistas que te den ese privilegio de aportarte el dinero. ¿Por qué? Porque la alternativa es que te vas a jugar, te vas a ir del país y entonces como el fiancista va a poder recuperar si uno no llega. Así que eso es una dificultad que puede existir. Yo entiendo lo que Giovanni había dicho en referencia a la situación y la preferencia por ser o hacer documentos por personas, notarios y no sé qué, porque es más barata. A mí me enseñaron que lo barato muchas veces es muy caro, pero más importante, la situación es la siguiente. Nosotros necesitamos un método afortable para poder llevar estos beneficios a la población que lo necesita en estos momentos. Yo entiendo que en muchos casos es bien caro y una de las responsabilidades del cliente no es dejar de ir a un abogado, pero hacer la tarea de buscar el abogado que sea más capaz y también que sea más factible económicamente para los medios que la persona tenga. La situación es que hay tantos abogados y hay tantos costos que pueden ser determinados. No se vayan con el primero si es muy caro o si uno no lo necesita, pero sí necesitas un experto guía que te guíe por el procedimiento. Piensen lo siguiente. En referencia a actos criminales, la Corte Suprema ha determinado que el derecho de un abogado es tan importante que cuando uno no puede afortar en un caso criminal a un abogado, el gobierno lo tiene que proveer. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, en el caso famoso de Miranda, determinó que es tan complejo el ambiente legal que una persona sin la ayuda de un guía abogado no iba a poder obtener la justicia. Imagínense que una persona esté aquí con la necesidad después de haber gastado todos los bienes que tiene y decide, bueno, no tengo nada o no puedo afortarlo o es muy caro y entonces escoger un camino distinto. Es tan importante tener ese guía en un caso de inmigración como es un caso criminal. Bueno, yo creo, abogado, que por esa razón, quiero dar el número de teléfono del abogado José Compañoli, 305-216-032.